Río muy feo Nada, bueno ahí, tío Ahora ya hace lo que tienen los famosos Aquí hay que hacer que viene este equipo Joder, tío La vida es barba ahí, tío Es barba Joder Cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, tío ¿A qué viniste? Nada, va muy rápido No, ya me bajo Yo saco la vuelta para mí hoy Venga, tío, que nos vamos Venga, anda Venga, tío Venga Venga